¡Uuuuuh! Da un premio malísimo ahí por eso Pero bueno, queremos tener el premio también Vamos a ver si Messi puede llegar O Cristiano llega antes a esos 50 goles o más Porque vamos a ver qué partidos le quedan a Haaland A Harry Kane, a Mappé Menciona a Messi porque Mappé también estaba la lucha Ahora harán 7 partidos seguidos fin de año por Navidad Contra Santa Claus, su amiguito, a ver si supera Y tenemos a Jorge Rami y su banda Soltando espuma por la boca Porque Garnancho celebra como Cristiano y el fan al bicho Vamos allá con el Suami Bueno Mappé, antes que todo Primero vamos a ver lo de Jorge Ramos Vamos a ver lo de Jorge Ramos que estaba llorando en su vida Vamos allá, vamos allá que esto es para reírnos la vida Dale Jorge Ramos A Ten Hag no lo tienen que correr Por lo mal que anda el equipo Lo tienen que correr por haber sacado a De Gea Y haber traído a Onana Por supuesto, sacarla a Cristiano Está bien, pero sacar a De Gea Ya por eso tienen que correrlo Por supuesto que De Gea mil veces mejor que Onana Pero claro, como Cristiano Ronaldo Nadie menciona a Cristiano Esta gente se hace los tontos con el United Porque ahora decir, coño, Cristiano Con Cristiano no se pasaban estos trabajos en la Champions League No se pasaba Es impresentable lo de Onana Y es constante, es continuo Los errores que comete este muchacho en el arco del Manchester United Regala los partidos Regala los partidos De nuevo Garnacho llegó al gol Lo de Garnacho llega al gol Y es lo más importante Pero cómo desaparece de los partidos Y está desafiando a toda la Argentina Mira Está desafiando a toda la Argentina Él tiene derecho a Digo, el ídolo de él puede ser cualquiera Pero está desafiando a toda la Argentina Con sus festejos a los Cristianos Brother, cómo duele Que, brother, si yo no sé Es que, mira, a ver Uno mira a los mejores jugadores del mundo Ahora mismo, Rodrigo Rodrigo Esta gente le es dolente Bro, esta gente nunca va a salir del dolor Tú te imaginas Que la nueva generación del fútbol Toda celebre como Cristiano Ronaldo Y ahora dicen No, que Berlinger celebra como Messi Esa celebración no es de Messi Esa celebración la hizo, mira, Beckham antes que Messi La hizo hasta el mismo Cristiano La ha hecho una pila de gente antes que Messi Messi la ha hecho una, dos, tres veces nada más Berlinger la ha puesto de moda El que más le ha sido creo que era Beckham Y Cristiano lo ha hecho también hace años Antes que Messi lo hiciera Y Messi lo ha hecho dos veces Esa celebración ya es de Berlinger ya Entonces Berlinger no celebra como Messi Haaland celebra como él Pero es fanático de Cristiano Ronaldo Rodrigo celebra como mal Pero a veces mete el Ziu Igual que Vinicio Mete el Ziu Hendrikity Vamos a hablar de Hendrikity ahora mismo Fanático de Cristiano también Mbappé que es un doble traidor asqueroso Antes celebraba con el Ziu Y ha sido cuenta que Que no tenía que imitar a que él era mejor que todo el mundo Entonces piensa que él es mejor que todo el mundo Y acaba de hacer la historia del mundo Me apese a caer en un chicle Me apese a caer en un chicle en la historia del fútbol Pero también el fanático de Cristiano Ronaldo Santos Javier Oskoski Y así Por ahí por la vida Ahora mismo Berlinger Él es el que Aparentemente Puede ser más fan a Messi que a Cristiano Y yo lo acepto El normal está bien Y yo nunca voy a criticar a Berlinger Por hacer algo parecido a Messi ¿Por qué me importa? No voy a criticarlo nunca Nunca Pero la verdad Berlinger en su ídolo mayor es El 5 Del Madrid Histórico Zinedine Zidane Ese es su ídolo Lo ha dicho él 30 veces Pero prefiere a Messi Antes de entrar a Madrid Prefiere a Messi Y a Cristiano Si lo había dicho Yo si no me voy a poner eso Y le voy a manipular las cosas que ha dicho Berlinger Ahora Berlinger va a decir Cristiano Porque está acá en Madrid Lógico Lógico Pero la vida real Berlinger es Messi Pero es más fan Su ídolo es Cineícita No es Messi Porque el ídolo es Rodrigo De Vinicius es Messi De Mbappé Dios mío Que es que de Vinicius Y de Rodrigo Es Cristiano De Haaland Es Cristiano Y de Mbappé Es Cristiano Es que la nueva generación Es Cristiano entera Se vamos a ver lo que está Se vamos a ver lo que está Me parece Por el bien de la selección Que no lo debería de hacer Y no porque a Messi Le importe A Messi Messi no le importa nada Imagínate que no lo convocaron Más nunca en la vida Pobre Garnancho Imagínate ¿Cómo Messi la hay por tal? El tema es Bueno Río Ferdinand Dice lo contrario A mí no importa Lo que diga Dio Ferdinand Si usted quiere Vaya y escuche A Dio Ferdinand Es que Es que usted dice Que a Messi no le importa Yo le voy a dar Un pedazo de información Que quizás usted no la tiene Dile, dile Río Ferdinand Dijo Que porque Garnancho Públicamente Ha expresado Su idolatría Por Cristiano Messi Lo bloqueó Y hasta lo dejó De seguir en redes sociales Messi así Messi un tipo de redes sociales También tiene bloqueado A Ibai seguro A Ibai Al otro pelagato también Y al otro pelagatón también Ruz Dijo Río Ferdinand Nada más le agrego Este pedazo de información Para que usted forme Una mejor opinión Pero usted de verdad Puede pensar Tan chiquito así Que Messi El más ganador De todos Que a Cristiano Se lo paseó Sí le compitió Pero al final Lo mató ¿Dónde lo mató? ¿Usted cree que Messi ¿Dónde lo mató? ¿Por qué siguen ¿Por qué ustedes siguen Con el debate? ¿Por qué siguen mencionando a Cristiano? Si lo hubiera matado Cristiano se hubiera enterrado Lo hubiera enterrado Pero que ustedes Quieren mantener el debate vivo Y el debate se acabó En el 2018 Brother De hecho Hace un día como hoy En el 2018 Robaron a Cristiano Ronaldo Todos los premios Por haber Pero bueno Eso fue otro día Bueno para ahora mismo Siendo campeón del mundo Puede estar en esa chiquitez En esa chiquitez de verdad Messi así es chiquito Messi así es chiquitito No Rodrigo de Polo Recuerda lo que le dijo Garte Claro Rodrigo de Polo Lo va a sacar de la selección Bueno Yo le digo lo siguiente Yo le digo lo siguiente En Argentina Existe esa bronca En contra de Cristiano Como si existe Sí, sí La Argentina En el Cristiano Lover En el amante de Cristiano Como en el seguidor O el amante de Messi En Argentina Como tú Que tú eres un Messi Lover Dicho Y hecho Y derecho Y pelagatón ruso Los mentiros Todos tienen una bronca Con Cristiano Que no se les puede Ni mencionar La palabra Una palabra que empieza Con C Y empieza con su hate Ay dale ¿Qué? ¿Qué dice este tipo? Cristiano Cristiano es muy europeo Y en Argentina No le prestan tanto No 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 le prestan tanto atención Nunca Nunca le prestan atención a Cristiano Es que Broder Es que yo no sé Por qué yo veo ESPN Por qué yo veo Joguerra Y su banda Voy a quitar esto ya Yo creo que Se equivoca Se equivoca Se equivoca Se equivoca No puede ser verdad Como que está Ronaldo Porque está vetado Está vetado Y por eso No va a ser Tienes que haber tío Para España Hernancho Colores Ni colores Tienes que haber tío Para España Tranquilo A ser española A jugar A jugar A la Eurocopia A jugar Todas esas cosas bonitas Que argentina Ni argentina Ahora Ahora yo sí creo que a Messi Le importe Aunque a los argentinos No le importe tanto Yo sí creo que a Messi Le importa Porque al final Es un colega Es colega Y es probablemente Y tú quieres que tu colega Y tu compañero de selección Porque A ver En el mundo En el mundo El que está con Cristiano Es anti-Messi Y el que está con Messi Es anti-Cristiano Y yo creo que lo pueden ver ¿Cómo? En los hinchas de jugadores En los hinchas de jugadores No los hinchas de equipo Y yo le hablo a los hinchas Yo le hablo a la hinchada Yo le hablo a la hinchada La hinchada Alienta a una selección Alienta a una selección O alienta a un club A ti no te queremos ir Soy hincha de Messi No, pero la vida Sí, es ficción Gustavo Hoffman No, Hernán Pero si Había testimonio De hincha de brasileños Claro Pero esa no Pero esa no Gente de fútbol Esa no gente de fútbol Bueno, pero Hernán Ahora en el Perú Argentina Perú, Argentina Bueno, ya Están hablando basura Vamos arriba de la pampara Un día como hoy Como decía Le robaron a Cristiano Balón de Oro Bien bonito Y el Salazar 2018 Se lo dieron a Luka Modri Por su mundialito Que cogió segundo lugar Y por su Champions Por dar una asistencia En la Champions League 2018 Que Modri fue importante Y manejó los hilos En Madrid Sí Pero el tipo Y el cámara Fue Cristiano Y en ese mundial Cristiano metió Cuatro goles Bien bonito Y eso Lo sí Tenía todo El campeón de Champions Que chileno Pues le quitaron Pues le quitaron Todos los premios Aparte El Balón de Oro Que no se lo dieron Este año Ese año Este mismo día Pero ese año El Deves El FIFA Mejor jugador de Europa Y el Puska Los cuatro premios Lindos Un año perfecto Para Cristiano Pero Salió lo de Mallorca Y salió lo de Nadie le va a ver Eso a Cristiano Y aquí tenemos la lista Lo que está diciendo La lista de los goleadores Ojalá jugó Y no metió gol Contra el Tottenham Tottenham de Aito 3 a 3 Partidazo de premio Y se quedó con 50 goles Cristiano Harry Kane 49-49 Cristiano Ronaldo 48 Ahora vamos a ver La pampara Porque esto Se puso Alan Bravo Dice What the fuck Que me quitaron una pampara No podemos ponerlo Porque tienen copyright Vamos a ver lo que Vamos primero un momento Para la historia esta De nuestro querido Cristianito Ronaldo Santos Aveiro Aquí con los numeritos Estos son los números Hasta ahora ¿Qué tiene que hacer Cristiano? Jugar el próximo partido Que no lo va a jugar Porque ahora se lo voy a decir Y los próximos partidos De Cristiano Ronaldo Es Los que le quedan jugables Son estos Primero van a jugar Contra el instructor Que Cristiano No va a estar convocado Ya lo están anunciando Se lo digo ahora después Uno contra la Riyazdar Otro con el Achabab Y otro con el Etifak Mira cuántos tiene Cuántos tiene Para poder llegar Al Liga de Goliatol Tiene 1 2 3 4 Y 5 5 partidos Para poder llegar A 50 Va a llegar Por supuesto Y yo creo que A 50 goles Que le saque 50 goles Ventaja A nuestro querido Messi Que ahora mismo Vamos a ver cuántos tiene Tiene 5 partidos Nuestro querido Cristiano Ronaldo 5 partidos Vamos a ver Nuestro querido Manchester City Manchester City De la vida ¿Dónde está Manchester City? Vamos a ver cuántos partidos Le quedan A Manchester City A partir de Del próximo partido Que vaya a jugar A ver Le queda Vamos a ponerlos todos Le va a quedar mucho más Cristiano le quedan 5 A Haaland le quedan Este año 1 2 3 4 5 Y 6 Y Haaland va a jugar Los 6 partidos A lo mejor de la Champions No porque está Está ya Está como se llama Está clasificado Yo creo que no va a guardarlo Porque el próximo Es Cristiano Pala Bueno puede jugar también Pero Aston Villa 1 2 3 4 5 Y 6 partidos Hasta el 30 de diciembre Cristiano le quedan 5 Porque no puede jugar De la Champions mañana Acabo de la mierda De esta gente Bayern de Múnich Vamos a ver El Bayern de Múnich ¿Cuánto le queda A nuestro querido Bayern de Múnich Por jugar Vamos a ver aquí En la listica maravillosa Que nos da El Bayern de Múnich Cuando le dé la gana A la PC Yo no entiendo esta PC ¿Sale una PC buena? ¿Para entrar en una PC peor? Loco No puede ser Si esta PC está mejor Que la que tengo en la casa Vamos brother Eso A esto Vamos en los partidos El Bayern ¿Qué te digo a ti mi hermano? No me los pone ahora Vamos a PC Ah ya No Me cago en la madre Brother Vamos para otra vez Ya ahora Aquí tenemos los partidos El Bayern Partidos del Bayern de Múnich Bueno No Ellos paran Ellos paran Bien paran Uno Aquí contra el Eintra de Frankfurt Que va a jugar Dos Contra el Manchester United Tres Contra el Stuttgart Y cuatro Contra el Vosvugo Y dan un parón de invierno Bien cabrón Y no se juega más La Bundesliga Hasta eso Tiene cuatro partidos Y Cristiano tiene cinco Fíjense que todavía Hay posibilidades Seis tiene Haaland Cinco Cristiano Vamos a ver Paris Saint-Germain Que es el otro que está Nuestro querido Kylian Enfrappé Aquí tienen la listica Kylian Enfrappé ¿A quién va a jugar con Kylian Enfrappé? Vamos a ver Kylian Enfrappé ¿Qué es lo que tiene más? Vamos a ver Kylian Enfrappé Le queda uno Dos Tres Cuatro También cuatro Para la francesa Hasta el 3 de enero Es decir Cristiano tiene cinco partidos Por disputar Y así está la lista De los goleadores Cincuenta Alamberto Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Kylian Enfrappé Cuarenta y ocho Cristiano Ronaldo Santos Aveiro Tiene la posibilidad Ojalá pudiera jugar Pero las noticias están quedando Diciendo que Cristiano no va a jugar El próximo partido Porque lo van a descansar Para jugar después todo Aquí tienen toda la listica De los próximos partidos Cristiano Ronaldo que tiene difíciles partidos No es que va a marcar en todo Contra el instructor no juega Pero juega contra la Riyarar Después la King Cup Hay un parón de once días aquí No sé por qué Aquí a lo mejor Vuelve la copa No sé Vamos a esperar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Con el octavo Y Haaland tiene seis El único que nos preocupa es Haaland Y los otros también Que puede meter de dos goles Pero hace falta que nosotros Contra el Riyarria Este diablo Le metamos a Trikity Hay que coger ventaja Porque en este partido No va a jugar Cristiano Ronaldo Como bien dice la información Aquí abajo Que vamos primero a ver Lo que dice Luis Castro Que se empezó a hablar con los jugadores Fuertemente Y le dijo tres cosas Esto lo que dice Luis Castro Castro a los jugadores de hoy Ahora deben olvidarse De perder el partido El Aguilar Ya que son solo tres punticos Así que no pierda la esperanza La liga es larga Y lucha Y luchar por lograrlo Está animando a los jugadores Bien bonito y bien sabroso Dice Luis Castro Tenemos tres campeonatos por delante Liga Copa de Rey Y la Champions League Se te olvidó también La Supercopa Y debemos lograrlo Todos A él no le preocupa la Supercopa Pero se lo olvidó Debe jugarse en enero La Supercopa Vamos a no se hace Que más dice Luis Castro Deberíamos olvidar Del último partido Fueron tres puntos Y la liga sigue Muy largo No se lo puse dos veces Yo soy medio anormal Estoy tonto Pero bueno En fin lo puse dos veces Y aquí tenemos Cristiano Ronaldo Descansará contra el Instictor En la Champions League Noticia de quién De este pelagato De los locos Esto de Deporte 24 Dice Castro decidió Descansar a tres jugadores Y la alineación inicial Para el partido Contra el Instictor Primero que todo La leyenda Cristiano El Sultán Al Omari Y Brozovi Que se lo pierde Con acumulación de tarjetas Y a la 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 Así que Descansar para el Rey del fútbol Y para su majestad El Goat Leyenda Así que Bien bonito Mientras tanto Ya que Netflix Porque Netflix Recuerden en pleno mundial Había una cámara de Netflix Un equipo de Netflix Firmando Esta mierda De mundial corrupto Y no ha salido la luz Y tenía que salir Ya en diciembre A lo mejor sale El 18 de diciembre No se sabe Pero tenían que aluciarlo Ya al menos Y los pelagatos Estos no han hecho nada Y tienen que venir Y espiden Star Plus Para hacer una serie Numa que bueno Que no se ve Star Plus Aquí en España Star Plus Para los latinos Para que tenga La pan para ahí Ponga a Messi Un campeón Un año después Una serie Y ya hay disponible Vayan a verle A todos los Messi lovers Que están ahí Ya que Netflix Canceló el documental Del mundial Que estaban firmando Por una extraña petición E imágenes Que no podían sacar Vienen nada más Y nada menos Que ESPN Para hacerles un Geo y horrible Documental Del mundial Más corrupto De la historia Y ahí abajo El tapil Ahí quedándose Qué más Está arreglado Robado Solo contra el sistema Llora El 14 de diciembre Así el proyecto FIFA La gente Los pobres Messi lovers Creiéndose que tienen la razón Como mismo creo Esos son los jugadores Que van a jugar El próximo partido Del instructor Vamos a ver si estamos en vivo O no Yo creo que sí Vamos a entrar en vivo Para un poquito Los barnazaritos Estos viejos Y ahí tenemos Al aporte Al compañero Este que va a ser El máximo ideal De la Champions Amané Pero tú sabes Que Cristiano Ronaldo Encaja Mete la quinta Cuando empiezan Los octavos Al final Cuando las papas calientan Cuando este tipo Cuando nuestro querido Talisca se gusta Porque él aparece Contra los pelagatos El equipo ese Pero contra el Agilar Cero es Ceronel Entonces mi hermano Taliscoqui Va a meter su golita Ahí contra el instructor Y va a ser muy feliz Porque va a ser El máximo ideal De la Champions Pero cuando empieza La papa caliente Que hay que ver El sorteo de la Champions También Cómo nos cae Hay que ver también Cómo nos cae El sorteo de la Champions Seguimos Mientras tanto El Palmeira El niño Enrique Es campeón de liga Campeón de liga Enrique prácticamente Campeón del Brasilegrado Solo tiene que mantener La diferencia de goles De más 8 La última fecha Y miren Que salió aquí Una imagen por la espalda Una imagen por la espalda De El outside De Cristiano Ronaldo Aquí se ve Más real todavía Aquí se ve Cristiano aquí Miren la línea A lo lejos que está Cristiano en la línea Miren lo otro Que está Más cerca de la línea Esto es brother Que tomaron la decisión En menos de 3 segundos Y después pintaron las líneas Como le dio a la Ana Son unos descarados Ahí está Y va a Fer Haciendo celebración De Pelagato De Bellingham Porque le metió Bolito al Atlético de Madrid Mientras que Heligan disfruta Su partido Hendrickity Disfruta su partido Que es campeón de liga ya Máximo oleador también Enrique acaba de ganar Su segunda liga brasileña Con el Palmeira Con solo 17 años Ha sido el máximo oleador Del equipo Ha nacido una estrella Mientras tanto Esta es la noticia Quería tocarla Hoy una reunión De clubes Con entrenadores Con gente De la liga No sé qué más Y el Anasal Rechaza El La ¿Cómo se llama? Request Lo que pide la liga La liga estaba pidiendo Rechaza una solicitud De los clubes De la liga Para ceder jugadores Del periodo invernal Esta gente Estaban a los rumores De que Habían Clubes Como Newcastle Y alguna gente más De la Premier Que querían Ceder Algunos querían Coger Unos cuartos jugadores De la liga Saudí De los equipos Top Y el Anasal Se negó A todos los jugadores De ellos A cederlo Y entonces Se queda sin la posibilidad De Cristiano Newcastle Y toda esta gente Broso Newcastle Toda esta gente Que estaban pidiendo Así que Querían ceder Los jugadores A la Premier Y el Anasal Se negó Por supuesto Y ahí mira Ahí el chamaco La gente Haciendo el siu Grande Grande Nuestro querido Amiguito De la Alemania Los quiero mucho Alemanes Este es Cristiano Rolando haciendo Nugget El arte De Cristiano Nugget De tacón Esto no lo hace Esto no se me hace Ni con clave Otro nugget Más Otro nugget Más Métele Esos son los De Cristiano Otro más Le hace Aquí le mete La elástica La elástica Con el túnel No mi hermano Eso es para tu casa Eso es para tu casa Este es el semi elástico Aquí también Juanfans Juanfans Eso es para tu casa Mi hermano Con Portugal Esta también es buenísima Con Portugal Le gusta meter Muchos nuggets O muchos cierres Para tu caseta Los túneles de Cristiano Son mucho más bonitos Que los de Messi Mírale Ay no Voy a dormir Papá Noel Voy a dormir En esta también ¿Cuántos tienen estos minutos? Uy Juanfans Está súper bonita Esta es una de las más bonitas Esto no lo tiene Messi Mira Esto no lo tiene Messi Juanfans Brother Lo que hizo Fue lo que hizo Aquí metió el Juanfans Pasó corriendo Uy Mira Destacó un nodo Que locura El bicho And on file siempre Mientras tanto Cristiano Ronaldo Hace mucho tiempo Tiene el Balón de Oro O prefiero la Champions ¿Y cuál de las dos? La Champions League Lo dije ahorita mismo Yo prefiero La Champions League El sentimiento Es increíble Y cada jugador Y cada cosa Que he ganado individualmente Es muy bonito Pero el sentimiento Que he tenido Con la Champions League Es algo increíble Quiero repetirla de nuevo Es mi favorito Grande Este querido Cristiano Ronaldo Preguntándole Y bueno mi gente Hasta aquí el videíto de hoy Bien bonito y bien sabroso El bichato siempre está activado Vayan a probar Si choquen Proye si choquen Están todas las camisetas De fútbol mundial Todas bonitas y todas sabrosas Con el Codio Arelipillo Tiene 12% de descuento Con el Codio Arelipillo 15% Tiene 15% de descuento Pero tienes que hacer una compra Más de 199 dólares o más Con el Codio Arelipillo 20% de descuento Y una compra de más de 150 dólares O más Tienes todas las camisetas posibles De este año Bien bonita y bien Sabrosa un conga Recuerden hermano Que estamos aquí Fritubare Haciendo fritura todos los días Cristiano Ronaldo El más Goat de los Goat Voy a probar ese shop Ya tú sabes lo que tienes que hacer Así que hermano Si te gustó el video Dale Tu likecito Si no se me da cosa Para hacer nada bro Además están todas las redes sociales Intra Facebook De todo Twitch Intra Facebook Twitter Pelagateando Pelagateando Ruso que te coge Monstruos de De Drácula El con de Drácula Te coge Así que hablo Sígueme en todas las redes sociales Intra Facebook De todo Twitch Intra Facebook Twitter Pelagateando Pelagateando Chao mi gente Si yo preto un gatito por la calle Recuerda darle comida A mantenerlo a salvo Y darle frío Darle calor Así puedo adoptarlo Adórtalo Y fílmalo Me lo manda Y te lo pongo aquí al final de video Swampers Swampers Chao mi gente Chau mi gente ¿Por qué yo me pongo? Y no me importa Enfríalo Enfríalo Paco 0 Enfríalo Enfríalo Carcha